Miren cómo amaneció esto por acá, chicos. Y miren todo el espacio que hay ahora acá. Y se preguntarán ahora dónde es mi lugar de trabajo. Ya les voy a mostrar. Por cierto, bueno, ya saben que, como les dije, esto no va aquí. Hay que armar esas cosas. Y bueno, ya saben, poco a poco, ahora este va a ser mi lugar de trabajo aquí en, entre comillas, la oficina de Peter. Pero bueno, ya saben que él tiene un desastre aquí. Y no es que tenga un desastre, pero tiene cositas aquí. Por lo menos todo esto son cosas de carro. Hay cositas que esto ya es para cuando se empiece a trabajar en la otra casa, que queda aquí mismito, aquí cerquita. Que va a ser chévere porque lo va a poder llevar comida cuando él tenga hambre, así fresquecita y así. Pero bueno, él quiere esa lámpara, que cosa que no sé. Supongo que ya cuando esto no está aquí, uno puede poner la lámpara pues aquí. La cama esta no va aquí, pero bueno, no la queremos todavía quitar porque, bueno, quién sabe si cuando nazca el baby viene mi familia y eso. Entonces lo vamos a dejar aquí por los momentos. La nevera pues ya saben que eso va para Orlando, pero bueno. Ahora este va a ser mi nuevo lugar de trabajo. Así fue como amanecimos el día de hoy. Bueno, ya es tarde, chicos. Ya va mi arepita, señores. Uf, no me lo tengo a fuego lento. Voy a hacerme mi arepita con huevito. Como ustedes saben, como me lo como. Pero bueno, quiero mostrarles las cositas que estuve agarrando que nos dan por las clases que fuimos de par. Bueno, déjenme mostrarles. Por cierto, ayer no grabé, chicos. Ustedes no saben lo que me pasó. Yami tenía un café que es half-half. O sea, que tiene la mitad de la cafeína, que tiene un café regular. Y yo le dije que me lo diera y yo dije, bueno, voy a empezar a tomar ese a lo mejor. Me va chévere y como yo he estado tomando el matcha, el matcha no me ha hecho nada, ¿verdad? O sea, yo duermo bastante bien. Pero ustedes saben que yo no puedo con la cafeína porque la cafeína es chistoso porque durante el día no siento que me dé energía. Pero en el momento de dormir, no duermo. Entonces, antier, chicos, me dormí a las seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana y lo que hice ayer fue estar tirada en la cama todo el día en pijama sin hacer absolutamente nada. Y me dormí a las ocho de la noche. Bueno, tomé una siesta y después comimos. Me dormí a las ocho de la noche y me paré a las ocho de la mañana. O sea, dormí doce horas. Y bueno, me siento ya bien. Me siento con energía porque de verdad estaba... Que no podía. Así que Peter al final se va a estar tomando ese café porque pues lamentablemente no puedo. Pero bueno, ¿se acuerdan ustedes que les había comentado que yo quería, que me hacía falta, algo para cuando lavar a los teteros? Porque el esterilizador no es para lavarlo. Tú lo tienes que lavar antes de meterlo a esterilizar. Y me hacía falta un rack para poder ponerlo. Porque yo normalmente lavo cosas y lo pongo en un trapo para que se vaya secando. Pero no es tan higiénico. Entonces, es mejor esto. Y ellos lo tenían y aproveché y lo agarré. Son cositas que ellos te dan por ir a la clase. Tú vas acumulando horas y pues... Y cada cosita tiene como horas y tú lo puedes agarrar. Entonces, buenísimo. Así que aproveché. Entonces agarré ese. Agarré esto que son unos suaros que están súper lindos los colores. Pues ya saben ustedes, amé demasiado. Ya saben que los suaros nunca pues están de más. Especialmente... Bueno, yo siento que a pesar de que los bebés pierden la ropa muy rápido, la ropa tampoco está tan de más. Porque pues los bebés hacen de lo suyo bastante, ¿no? Entonces siempre tienes que estar cambiándolos. También estuve agarrando estos chupones. Ustedes se acuerdan que les dije que yo como tal no quiero enfocarme en darle chupones. Pero siempre va a ser necesario tenerlo porque uno nunca sabe. ¿Qué es lo que les digo? Yo puedo decir yo no quiero esto, pero tú no sabes. Entonces nada, agarré este. Yo ya tengo otros que me estuvieron regalando. Que por cierto dicen que es muy buena esa marca. Y este es a lo mejor cuando esté un poquito más grande. Si es que llega a chupar chupones. Y me gusta que viene con su propia cajita que lo puedes guardar ahí. Pero bueno, ahí está este. Agarré este porque la marca no me envió de esto. Y esto es un spray para el dolor. Que te ayuda a que se te vaya el dolor ahí abajo después de parir. Entonces está buenísimo. Porque sí tenía ya uno a la vista que quería pues comprar. Pero como ellos lo tenían pues aproveché también. Y lo agarré. Agarré este set de ropitas. Que está acá. Dice que es para 12 meses. Y bueno, tiene dinosaurios verdecitos. Y pues quiero aprovechar a mostrárselo. Porque entonces así. Cuando vaya a lavar la ropa pues lo puedo meter a lavar. Tenemos por acá este. Viene que lindo está este conjuntito. Viene con su gorrito. Está súper, súper lindo. Se parece el que compré en Walmart. O sea, el trajecito es como el que compré en Walmart. ¿Verdad? Como enterizo. Pero obviamente este es de cuadro. Y está divino, divino, divino. También. Siempre que íbamos a las clases que íbamos. Ya sabemos. Regalaron la cremita para cuando el bebé saliera como alergia o algo así. Por el pañal. Me regalaron este gorrito. Peter quería uno de truck. De unos extractores. De unos camioncitos. Pero alguien lo había agarrado. Porque alguien lo había agarrado. Entonces me dieron este de dinosaurio. Como tal yo no le voy a estar poniendo gorrito a mi bebé. No es necesario honestamente. Solamente pues si hace frío de verdad. O cositas así. Pero dicen que como tal no es necesario ponérselo. Agarré por acá este. Ya saben de mis tonalidades. Y dice dinosaur peach. Está súper lindo. Agarré este que está acá. También está este otro. Y agarré esta pijamita. Que también este dice que es para cuando tenga que cuatro años creo. Ah no aquí hice cuatro. Pero no. Doce meses. Un año. Que está súper lindo también. Y ya eso fue todo lo que estuve agarrando ahí chicos. Y bueno necesito salir chicos. Por eso estoy ya vestida arreglada. Porque los perritos ya no van a tener comida. Si no hasta la noche. Y no van a tener comida. Entonces voy a tener que ir a comprar para hacerles comidita. Entonces por eso tengo que salir ahorita. Y ya comí todo. Así que nada. Voy a sacar aquí. Ay no me encanta. Estos son literalmente de mis tonos. Y bueno yo traté de agarrar muchos suaros como de diferentes modelos. Porque tú en realidad tú no sabes cuál es el que le vaya a gustar a tu bebé. Entonces también está este otro modelo. Que solamente los metes aquí ¿verdad? Los piecitos van aquí. Y los rapeas. Y tiene aquí el velcro. Y los cierras y ya. Entonces así es como va. Este está lindo también. Pero como les digo hay que ver. Hay que ver cuál les gusta. Todo está tan lindo. Todas las tonalidades. Amé. 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 Ok. Déjenme poner a la cesta. Ok. Estas cositas que estuve pidiendo de Shane. Son cosas para la decoración de la casa. Y feliz de que pues se me lo hayan enviado. Porque ya saben. No me he puesto a trabajar ya en la casa. En la decoración. Pero sí hay mucho que quiero hacer. Por ejemplo. Quiero que Peter me haga el molding de la tele. O sea la tele va a tener como un marco. Y se va a ver lindo. Todavía no sé de qué color lo quiero poner. Si dorado. Todavía no sé. Pero sé que quiero que me haga un molding. Así como el que hizo para el cuarto del bebé. Quiero que me lo haga aquí. Pero claro. Con otro diseño. Entonces eso es algo que quiero hacer también. Que y bueno. Ya les he comentado de las lámparas. Que quiero pues poner. Y bueno. Las estuve pidiendo aquí con Shane. Déjenme mostrarles. Tengo acá. Estas que son las lamparitas. Abajito en la cajita de información. Les voy a dejar el link de cada una de estas piezas. Ya saben ustedes. Y bueno. Estas lamparitas. Que. Estas lamparitas. Déjenme abrirlo para mostrarles. Que por cierto no es negro. Sino que en la caja vi uno negro. Pero es dorado. Y miren. Viene así. Miren qué lindo está. Ah. La calidad está increíble. Y miren. Y es touchable. No sé si tendrá otros colores. Porque me gusta la tonalidad. Yo tengo que ver. Ahorita voy a ver en el control. Me gustan más las tonalidades. Warm. O sea amarillas como esta. No me gustan tanto las blancas. Pareciera que tuviesen los dos colores. Pero no sé. Voy a ver. Ay sí. Tiene diferentes tonalidades. Yes. Tiene 4500. Que es el que nosotros utilizamos en nuestro laundry room. Y tiene 3000. Que son estas que tenemos acá. Vamos a poner. On. 3000. Oh yes. Yes, 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 yes. Y lo controlas aquí. Con el cargador lo pones por una hora. Dos horas. Cuatro horas. Seis horas. Ocho horas. Lo puedes hasta apagar. Bajar la intensidad. Está increíble. ¿Ven? Increíble, increíble. Y esto me gusta. Por lo menos cuando las luces están apagadas. Y tener ahí aprendido. Súper, súper cool. Esa es mi idea. Y bueno. Esto viene así. Miren. Miren qué lindo está. Y esto. Bueno. Yo tenía primero la. O sea. Pensado en ponerlo en este cuadro. ¿Verdad? Poner uno solo nada más. En este cuadro. Y acá tenía pensado poner otro. Que los voy a mostrar. Pero no me gustó para nada. Entonces yo creo que al final a lo mejor ahí lo dejo así. O a lo mejor y puedo poner hasta uno de estos. Oh. Porque aquí también tenía pensado poner unos que van como por al lado. Tiene como la misma forma de la copita que tiene la lámpara de nuestro dining. Tenía pensado. Pero después dije. Es como que too much de esas lamparitas. De ese shade. Entonces dije. No. Mejor pongo este. ¿Verdad? Y bueno. Vienen dos. Están súper, súper lindos. Están espectaculares. Y me encantó que no se siente para nada de mala calidad. O sea. Esto es metal. Y lo que más me gusta es que bueno. Es de control remoto. Es recargable. Y como ustedes saben. Pues ahí no tenemos cables ni nada para poner algo pues real. Acá tenemos otra lamparita. Y yo no sabía que venían dos. Yo pensé que venía uno solo. Pero bueno. No importa. No pasa nada. Pero en realidad quería uno solo. Porque este. Mi idea es exponerlo acá. Que siempre les he dicho. Obviamente ese sí va a ser falso. Pero si yo lo hubiese pensado. En realidad fue mi error. Porque yo pensé en todas las luces. Pero no me acordaba de aquel. Y por eso no lo hicimos. Entonces como Peter sabía que yo siempre lo quería. Entonces al final pues. Él la pensó. Y se puso en la casa donde pues él está ahorita trabajando. Pero miren. Esta es así. La quería negra. Pero este sí les digo que es de. Este sí se conecta. Ven. Porque viene con su zócate y eso. Pero. Lo que vamos a hacer. Mi idea es. Que ahorita venden unos bombillos que son de rosca. Se cargan y se controlan. Entonces. Pues eso es mi idea de utilizar aquí con esto. Porque bueno. ¿Qué más? La otra lamparita a lo mejor yo lo guardo. Y lo podemos utilizar para la otra casa. Bueno. Todo este cablerío lo tendría que sacar de aquí. ¿Verdad? Pero. La cosa es que va así ¿Verdad? La lamparita. Así. Pues ya saben. Es de mi estilo. Y esa la quiero poner arriba del zinc. Esto está bello. O sea. No es por nada. Pero por lo que he visto de Shane. De cosas de hogar. Está excelente. Y los precios son buenísimos. Buenísimos. Este otro. Este otro. Es el que les digo que. Este no me gusta chicos. Para nada. Este si es totalmente plástico. ¿Verdad? No es como. Este otro que les acabo de mostrar. Que quiero allá. Que no es plástico. Obviamente de lejos nadie se va a dar cuenta. No se ve. Pero yo creo. Si no me equivoco. Yo no quería este modelo. Yo lo quería redondo. Me gustan más los redondos. Y yo no sabía que esto era tan abajo. Yo me gustaría. Y me hubiese gustado más en el medio. Porque mi otra idea. De esta lámpara. Me hubiese gustado. Ponerlo. En las fotos que tengo aquí. En el comedor. Ponerlo por los lados. Pero si lo pongo por los lados. Yo ya no pudiese poner un árbol ahí. O algo verde ahí. Y dije. Bueno. No importa. No pasa nada. Pero como llego así. Entonces. Decidí que voy a poner este allá. Que se suponía que este era para acá. O si esto hubiese sido largo. Y esto hubiese estado en el medio. A lo mejor me hubiese gustado poner. Este ahí. Eso es solamente como para que le dé algo. ¿Verdad? Como un toque. Pero si no. Pues esa parte la puedo dejar ahí. Este sí no me gustó mucho. Como les digo. Y también nuevamente. Este no es recargable. Así que de todos modos no me sirve. Porque ahí pueden ver ustedes. Seguimos por acá con esto. Que esto yo lo agarré. Para ponerlo en el baño de visitas. Porque es una base. Vamos a ver qué tal está. Wow. Miren la base. Me gusta la base. Me gusta como es. Pero yo no sabía que era brilloso. O sea, brillante. Ustedes saben que mi estilo no es tener cosas brillantes. Pero la forma. El modelo rústico. Me gusta. Oh, miren. Se siente raro. Lo tocas y. Y es como que. Siente la esponja. No sé. Pero bueno. La cosa es que. El color no es. El color que yo hubiese querido. No se ve así en la imagen. En la imagen se ve. Más tonalidad beige. Pero no importa. No pasa nada. Porque. Uno con un spray. Así de un color que me guste. Se lo puedo echar. Y ya. Listo. No pasa nada. Pero sí. Tiene brillante. Y tiene como un poquito. Como a verdoso. Que no es lo que pues. Yo quería. Pero esto es para ponerlo. Si es que cabe. Es mi idea. Ponerlo en donde está la taza. Esa es mi idea. Y bueno. Ya saben que esas son decoraciones. Como es un baño que no se usa tanto. Por los momentos. No se usa tanto. Pues son decoraciones que puedes dejar. Pero. Normalmente esto lo pondrías en un baño que nadie toque. Es delicado. Saben. Pero saben que. Está lindo. Me gustó. Si no me sirve ahí. Lo puedo poner también hasta en la mesa esta. Que. Que tengo aquí. Bueno. No sé. Vamos a ver qué pasa. Quedamos por acá con este otro paquete. Por acá tenemos. Oh. Yo no sabía que eran grandes. Pensé que eran chirritititos. Porque en el baño invitados. Yo tengo. Y me hacen falta. De esos baby breath. Pero yo no sabía que éste eran grandes. Y saben que me gusta. Oh my god. Me encanta como son. No se ven tan falso. Para nada. Miren que lindo está. Saben que. Este lo voy a poner. Ya saben que todavía. Tengo jarrones vacíos por todos lados. Como no me he enfocado. En eso. Ya. Porque apenas nos mudamos acá. Nos casamos. Y quedé en estado. Pues ya no me enfoque más. Pero ya poco a poco. Vamos a volver a enfocarnos en eso. Ay. Oh my god. Están bien lindos. Este si no me equivoco. Vienen. Es un set de tres. ¿Verdad? Vienen los tres. Porque ya ven que hay cositas que vienen por separado. Así vienen cuatro. Pero no. No vienen tres. Vienen cuatro. Y me encantó. Qué lindo. Yo creo que este lo voy a poner. Todavía no sé si en la. Yo creo que en la mesa de allá. O no. Es mucho blanco. Creo que en la mesa aquí. En el comedor. Ahorita lo voy a poner y se lo voy a mostrar. Estoy pensando. Yo creo que en la mesa del comedor me gusta. Lo que pasa es que. Mi señor esposo agarró el. La base. Y le puso la servilleta. Pero bueno. Ya se lo vamos a tener que quitar. Porque yo no tengo servilletas afuera. No me gusta que el look con la servilleta afuera. Pero este definitivamente me gustó. Porque se ven bien realísticos. Esta que yo tengo aquí. Que compré en chávez. No me parece que es tan realístico. Pero mi abuela me dijo. Ay guau. ¿Dónde lo compras? Que se ven muy realísticos. Yo no lo veo tan realístico. Pero. Que me lo hayan dicho. Pues. Está chévere. Y si me hace falta más. Entonces se lo pongo a este que está acá. Porque tiene la boquilla un poquito más chiquita. Pero miren. Están muy. Muy lindas. No son baby breath. Es otro tipo de plantitas. Pero miren que lindo. Si lo pones así. Está bello. 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 Bueno. Por acá seguimos con este otro. Ah. Este si no me gusta mucho. Pero también vienen cuatro. Pero está muy. O sea. No es muy. No es mucho. ¿Ven? Este no me hubiese molestado. A lo mejor ponerlo. En la mesa del comedor. Pero como es muy poquito. Pues no me va a servir. Pero también vienen cuatro. Este del blanco está increíble. Sí. Este no me gustó tanto. No sé. Tan, tan, tan mal. Pero. Necesito más. Y bueno. Ya para terminar. Agarré esto. Esto está cool. Y esto lo quiero utilizar para el baño. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije que? Se supone que quiero poner la base esta. Y poner un cuadro ahí. Y entonces. Vi esto. Y dije. Bueno. Voy a pedirlo. A ver qué tal. Es una foto. ¿Verdad? Es algo pintado. Miren qué lindo está, chicos. A ver. O sea. Es una pintura. Y se ve demasiado bueno. O sea. De muy, muy, muy buena calidad. No se ve así pixeleado ni nada por el estilo. Está lindo. Y yo tengo el cuadro marrón. Un cuadro marrón ahí. Que le queda un poquito más chiquito esto. Pero no importa. Porque lo puedo cortar y guindarlo en el baño. Esa es mi idea. Está muy lindo. Un paisaje espectacular. Un paisaje que se siente súper refrescante. Amén. Así que todas las cositas que me llegaron. Me encantó para el hogar. Shame. Y cosas de hogares. La estás dando duro, señores. La está pegando. Lo único que les digo es la lámpara esta. Que no me gustó tanto. La larga. Y bueno. Estas matitas pues. No es que no me guste. Pero sí necesito entonces. Ordenar otro poquito más. Y definitivamente lo utilizaría. Miren. Les quiero mostrar cómo se ve esto. ¿Saben qué? I like it. Me gustó. A pesar de que no es verde así. Vibroso. Me gustó bastante. Lo único que me hubiese gustado. Que el palito. Lo hicieran hasta del mismo color. Pero no lo hicieron. Y está buenísimo. Yo creo que debería pedir otros cuatro más. O sea. Pedir uno solo. Porque vienen cuatro. Y ponerlo ahí. Y quedaría perfecto. Ni siquiera le quité la liga. O lo que trae ahí. Lo puse así directamente. Y sí. Me gustó. O sea. Miren. Se ve lindo. Y eso es lo que le hace falta a mi mesa. Para ponerle a mi jarroncito. A mi mesa. Le hacía falta eso. Y está chévere. Entonces ya para la próxima sé que puedo pedir otro. Me gusta. Ya para este otro lado. Y siempre me gustan las plantitas que caen así. Está lindo. ¿Verdad? Está bello. Me gusta. Oh my God. Ahora quiero pedir el otro. Pero el único problema es que tienes que pedir cierta cantidad para que sea free shipping. Entonces tendría que esperar a ver qué otra cosa quiero pedir. Entonces ya le puedo clavar el otro aquí. Y se vería excelente. Si lo ven de este ángulo ¿verdad? Se ve bien. Me gustó bastante. Y bueno. Las lámparas que les digo. Las doradas las vamos a poner ahí. Dos nada más. En donde ustedes ven este espacio. Ahí va. Entonces Peter dice. No. Tiene que ser tres. No necesariamente. Yo lo he visto. A mí me encanta mucho ver cosas de hogar y decoración y todo eso. Y no necesariamente lo tienes que poner en cada foto. Sino que lo puedes poner en la mitad ¿verdad? Y eso es solamente para decorar. Para darle como un look a la pared y no sea tan simple. Entonces. Como voy a poner eso definitivamente. Me gustaría a lo mejor otra planta. No sé todavía. Porque como ya tengo aquella. No es como que necesito otra planta. Es que sería como que too much en cada esquina. Pero todavía no sé. Vamos a ver qué pasa. Y bueno. Por acá. Chicos. Ya tengo que cambiar yo esa vela. Buscarme una vela así más linda. Que tenga algo como cafecito. No sé. Pero todavía la tengo ahí. Esa es de la Navidad del año pasado. Imagínense ustedes. Pero no se ha acabado. Pero miren qué bello quedó. Me encantó. Y es lo que les digo. Sabía que iba a ir mejor aquí. Que en el de la mesa. Porque el de la mesa es mucho más abierta la boquilla. Y aquí es más cerradita. Entonces quedó perfecto. Me encantó. Creo que la tengo que mover como un poquitico más. Y arreglar un poquitico mejor. Y se vería mejor. Pero esto era otra cosa que me hacía falta. En la decoración de aquí. Definitivamente. Y eventualmente aquí también quiero arreglar esto. Quiero comprar. Yo ya les había comentado unas cositas. Que son como unas cajitas que tú pones de tres en el medio. Pero que no sea blanco. Porque tengo puras cosas blancas ahí. Y eso definitivamente también quiero arreglarlo. Pero sí. Definitivamente las florecitas ahí me hacía falta. Obviamente el mueble no es lo más bello. Pero no se puede hacer. Pues nada. Pero nada chicos. Ya vamos de salida. Eventualmente voy a arreglar esto un poquitico así mejor. Me gusta más cuando caen. ¿Saben? Bueno. Que tengo un poquito aquí arriba. Pero definitivamente me encantó. Pero ahora que lo moví ahora se ve como el hueco aquí. Bueno. Vamos a ver qué pasa chicos. Bueno. Luego lo arreglo un poquito mejor. También me hace falta la plantita para esta base. Por cierto tengo esto aquí. Para el beige shower de la hermana Peter. Que va a ser ya este sábado. Pero también me hace falta pues. Aquí me hacen falta libros. Y poner las florecitas en esa basecita. Pero las flores son caras chicos. Yo definitivamente les recomiendo que lo compren en chain. Porque en chain son muchísimo, muchísimo más barato. Que comprarlos en Hobby Lobby. Comprarlos en cualquier lugar. Incluso en Hobby Lobby con oferta. A veces sale pues caro. Y bueno. Otra idea que me surgió hacer en el cuarto es. Nosotros tenemos acá. Esta pared aquí vacía. Y nosotros tenemos bastante espacio del baño a la cama. Pero definitivamente aquí no me gustaría poner vanity. Otra mesa. Creo. Entonces lo que pensé es que en esta pared. Voy a poner cuadros de fotos. Sí señores. Porque yo solamente tengo los cuadros que ven ustedes afuera. Yo no crecí. O los chinos no son mucho de poner fotos. No es lo que usualmente pues hacemos o crecemos. Y sé que la cultura latina sí es algo muy común. De llenar tu casa de cuadros, de fotos y todo eso. Pero yo no crecí así. Y para mí eso a mí no me gusta como tal. Pero quiero poner aquí definitivamente pues obviamente ya cuando nazca el bebé. Me gustaría poner todavía no sé porque la pared no es muy grande. En tal caso creo que voy a poner seis. Pero seis así ¿verdad? Porque el espacio no es, no alcanza. Y bueno poner foticos de, no sé, de nosotros con el bebé. Y así las fotos del bebé cuando le tomemos fotos y así. Pues ponerlo ahí. Esa es mi idea que quiero hacer en esta pared. Y la verdad, I like it porque siempre me pareció como vacía esta pared. Pero siempre también supe que no es que yo quería poner una mesa o algo ahí. Nunca, o sea, nunca fue mi idea eso. Pero nada chicos, ya. Les quiero mostrar eso. Vámonos porque se me está haciendo tarde. Y bueno ya saben que Claremont el tráfico es de locos. Aquí andamos en Hobby Lobby chicos. ¿Se acuerdan que les dije que quiero ver los cuadros esos que tiene las figuritas de checkers? Para ver. Y tienen 50% de descuento ahorita, miren. Entonces hay que aprovechar. Miren estos cuadros están lindos también. Para el baño, me encantan. Es espectacular. Pero bueno, vine a ver eso y a mandarle fotos a mi cuñada para el cuarto de la niña. Oh my God. Ya vi algo espectacular que a mí me encanta para el cuarto de la niña. Oh my God. Madre, lo primero que veo chicos y es esto para el cuarto de mi sobrina. Es que la mamá de mi cuñada fue, pero mi cuñada no tenía el tiempo como de responderle. Entonces va a volver a ir. Y yo dije, yo le dije a mi cuñada que yo iba a venir hoy y yo le podía mandar fotos y ella podía pues ver. Y entonces ella me dice, sí cuñi, como tú sabes, de decoración y eso. Más o menos tienes idea, entonces que le mandara. Este a mí me encantó y tienen 50% de descuento. Está en 35 dólares nada más y vienen los dos cuadros. Y miren, les estoy diciendo que lo puede poner así, ¿verdad? Donde va la cuna y las patitas de la cuna es cafecito. Entonces está chévere y ya su móvil tiene rosadito y así. Ustedes saben que a mí me encanta todo esto de pensar. Está ese también, ese está lindo, pero no lo amo. Miren chicos, esto es lo que vi de Checkers. Está lindo, dice, sweet child of mine. O sea, no sé si llevármelo y ver cómo se ve. Porque donde lo quiero poner, creo que me gustaría algo, pero a la misma vez me parece que es como que too much. Entonces no sé. Y no sé qué tanto me encanta. Voy a pensarlo. Voy a pensarlo mientras... Es porque este color de madera, I don't love. Pero bueno, yo no combino madera, anyways. Pero bueno, déjenme sirviendo para mi cuñada y vamos a ver si me llevo este. No me traje los cuadros, no. O sea, se ven más bonitos como los vi en foto que en persona. Yo creo que no le voy a poner cuadro ahí, yo creo que ya es como que too much para ponérselo. Lo quería poner detrás, al menos que encuentre algo que me mate. Pero lo quería poner como detrás de donde está la mecedora. Ando acá chicos, en BJ's, esperando para echar gas. Ya compré la comidita de los perritos. Y bueno, tengo cero gas, así que aprovechando echar gas. A lo mejor pase a Publix. Me paré en Publix, compré leche porque si hace falta y ya me voy a casita. Porque ya van a ser las 5 de la tarde y todavía tengo que llegar a cocinar. Miren a dónde voy chicos, voy a Key Food. Porque yo quedé tan, pero tan picada chicos. Yo no sé si les comenté, pero sé que le había comentado a mi amiga. Le dije que nada, que demasiado fallo. Porque dije, bueno, voy a comprarme unos pequeños que venden en el congelador. A ver qué tal. Y nada, cuando llegué a casa chicos, que fallísimo. Primero no tenía nada de sabor. Y eso es lo que pasa con los pequeños de aquí, no tienen casi sabor. Primero porque casi no le echan queso. Y segundo porque ellos no le echan el queso, el queso blanco que nosotros comemos. El queso paisa, el queso que es salado, ¿saben? En cambio el de ellos, la concha es buena y el queso es buenísimo. Así que me voy a parar y me voy a quitar mis antojos porque estoy pasando por aquí. Y ya pues paso a Publix y voy a comprar leche. Che papá ya compro también. Y bueno, llegar a casa a cocinar. Voy a hacer el arrocito con chorizo que es lo rápido, rico, delicioso. Voy a ver si compro unas tajadas aquí también para poder hacer tajadas que amamos demasiado. Bueno, eso es para la cena. Y si me da tiempo, bueno, no es que si me dé tiempo. Tengo que hacerle comida a los perritos. Lo único es que le quiero hacer de papa. Y bueno, saben que eso se toma mucho más tiempo. Especialmente picando. La papa dulce es lo que más odio porque le tengo que dar tan, tan, tan duro a la maquinita esa que tengo que me deja doliendo la mano. O sea, horrible. Comer uno solo nada más, chicos. El otro, oh my God. Desde que una vez llegué a la casa y lo metí en el air fryer, chicos, esta vaina estaba tan buena. Y el queso salió así demasiado rico. Entonces voy a guardar uno para ponerlo en el air fryer y comerme lo rico. Pero ahorita tengo un poquito de hambre, entonces voy a comerme es mi tequeño. Wow. Desde que descubrí la comida de Keithwood. Qué vaina tan buena. Y no solamente eso, chicos. A mi papá le encantó también. Demasiado rico. Mmm, mmm, mmm. Esto es lo que hacía falta en mi vida. Unos tequeños así demasiado deliciosos que me recordara literalmente a los de Venezuela. Pero bueno, vamos a hacer polegs. Pasé polegs, chicos, y no tenían nada de leche de lactose free. Nada, ni uno. Ni uno, ni uno. Así que solamente compré fresas orgánicas que quiero para comerme mañana la avena. Eh, plátanos para hacer tajada. Y uno de arroz. Porque como va a ser el chorizo, entonces necesito arroz así de este tipo. Así que bueno, vamos a poner a hacerlo ahorita. Ya son las 6 y les juro que estoy cansada. Yo creo que hoy no le voy a hacer la comida de los perros. Me va a tocar ya mañana hacérselo. Me salí de bañar, como pueden ver, chicos. Y miren lo que me voy a comer. Fresas con la leche condensada. Que por cierto, fui a la tienda al dólar y me compré la leche condensada. Esta es la que ellos tienen. Que les digo que me encanta porque sabes a la leche condensada que comíamos en Venezuela. La chiquitica, la latica, así que uno se chupaba. Demasiado rico. Pero bueno, me voy a disfrutar esto mientras se me seca el cabello. Y me voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por su lindo mensaje siempre. Como siempre, no se les olvide comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video porque saben que eso me lloró muchísimo. Les mando un besote. Y a donde quieren que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.